El pasado domingo, 17 de mayo, se entregaron 800 paquetes a familias en Meanguera del Golfo a través de Bienestar Social del despacho de la Primera Dama Gabriela de Bukele. Además de Meanguera, las demás islas del Golfo de Fonseca también recibieron la ayuda brindada por el gobierno. Una de ellas fue la isla Conchahuita, donde se entregaron paquetes a 180 familias. La entrega de los insumos no perecederos se llevó a cabo en coordinación con la Fuerza Naval y otras instituciones al servicio del Ejecutivo. Las autoridades dijeron que cada paquete fue desinfectado con el fin de que las familias recibieran los alimentos libres de COVID-19. Por el momento, el gobierno espera entregar el paquete alimentario a 1.7 millones de familias salvadoreñas. Este fue un informe para la prensagrafica.com Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.